En este informativo de Radio Nacional les hemos contado algo de la letra pequeña del acuerdo entre la COE, Comisiones y UGT para los salarios de este año y de los dos que vienen. Por cierto, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, el CESIF, avisa. En el sector público las subidas previstas son inferiores y eso habrá que arreglarlo. Miguel Borra, CESIF. Y le exigimos a nuestra patronal, le exigimos a nuestro gobierno que no nos trate peor que la patronal de la privada a los trabajadores de la privada.